España de la estabilidad al crecimiento Ese es el título que va a tener la conferencia o cumbre que se va a celebrar en Bilbao el 3 y 4 de marzo No en cualquier otra ciudad, sino en Bilbao Y con ese título, España de la estabilidad al crecimiento No me quedaré solo en el continente, que daría para hablar largo y tendido Sino que voy a hablar también del contenido De lo que van a decir allí y de lo que van a señalar justo aquellos que están condenando a buena parte de la población mundial Pero también, y incluida, a la población vasca a políticas que les empobrecen A políticas que les condenan a no tener futuro A políticas que expolian sus recursos y que hipotecan el presente y el futuro de sus hijos y de las generaciones venideras Las mismas gentes que, a través de sus políticas de austeridad, de sus políticas de cumplimiento de la deuda Están obligándonos a ver cómo se rebajan las prestaciones sociales A ver cómo se devalúa el sistema de protección social del mal llamado Estado del Bienestar Mientras que ellos siguen acumulando ingentes cantidades de beneficio, de dinero, en las manos de siempre Y no es un discurso genérico o un discurso estanco que sirva para cualquier situación Porque lo podemos aterrizar a los datos que vivimos y sufrimos en Euskal Herria Porque en este país, en Euskal Herria, tenemos una tasa de desempleo del 17% Seis puntos más de la media de la Unión Europea Tenemos una tasa de desempleo que solo es superado, en términos negativos, de mayor cuota de parados Por España y por Grecia No es un motivo para sentirse orgullosos Yo no culpo a este Gobierno en el conjunto o de toda la responsabilidad de esta tasa de desempleo Tendrá la que le toque y por el tiempo desde que lleva en el Gobierno Pero en cualquier caso podrá convenir conmigo, señor Lendacari, que buena parte de la culpa De que suframos estas tasas de desempleo Y de que suframos también modelos de contratación cada vez más indignos Y que esclavizan a las personas por imponerles peores condiciones laborales Tienen mucho que ver con las personas que se van a reunir el 3 de marzo en Bilbao En esa pomposa cumbre llamada de España de la estabilidad al crecimiento No le oculto tampoco que a nosotros no nos gusta Que en esa cumbre no se vaya a hablar de todos los parados y paradas que hay en este país De las 176.000 personas paradas de este país De las más de 100.000 personas que viven sin ningún tipo de prestación por desempleo Porque ya la han agotado De las más de 76.000 personas que están agotando ya también las prestaciones sociales Y si unimos eso, la radiografía que nos da, la foto que nos da Es que nos encontramos ante una sociedad, la nuestra, la sociedad vasca Que va a tener que acoger a esta gente Cuando lo que está viendo es que sus niveles de cobertura para tener una vida digna Cada vez se estrechan más No le estoy hablando tampoco de todas las gentes que en este país, en Euskal Herria Y no estoy hablando de lugares con peor calidad de vida Tienen que recurrir a los bancos de alimento No les hablo de las gentes que tienen graves problemas de alimentación De los casos que se están dando de niños con problemas de malnutrición Como ve, es una foto bastante cruda y bastante dura Que probablemente choque y mucho con las alfombras rojas Con las visitas guiadas al Guggenheim Con los recibimientos amistosos o efusivos que vayan a tener estas personas No nos gusta que Bilbao sea el escaparate y colaborador necesario De estas personas que han practicado y siguen practicando un espolio sistemático Para seguir manteniendo un orden bipolar en el que unos pocos están arriba Y la mayoría estamos abajo En esta tribuna, en este atril en muchas ocasiones Y no lo critico Se ha utilizado este atril, esta tribuna Para hacer una retaila de nombres A veces víctimas, a veces victimarios De situaciones diversas Yo voy a utilizar esta tribuna para hacer un repaso a los ilustres A la banda de ilustres Una banda organizada Que va a venir a Bilbao Y que va a ser acogida por una ciudad de este país Va a venir Luis de Guindos Ministro de Economía y Competitividad de España Antiguo responsable para España y Portugal de Lehman Brothers Una de las entidades financieras que mayor nivel de responsabilidad tienen En la usurpación de fondos de la ciudadanía De ciudadanos y ciudadanas Para enriquecimiento propio y causante De esta mal llamada crisis financiera Va a venir también Christine Lagarde La directora gerente del FMI No voy a hacer un repaso exhaustivo de todo lo que ha podido decir Lagarde A lo largo de todo este tiempo Que ha sido mucho y no muy bueno Sino que me voy a centrar únicamente en lo que ha dicho hace apenas 10 días Exigía al Estado español Que se armonizaran la protección de los contratos temporales Entre los definidos y los indefinidos Pero evidentemente Bajando las prestaciones y las condiciones de dignidad laboral De los contratos indefinidos Para equiporarlos con los que tienen peores condiciones Que son los definidos Viene también Jeroen Dieselblom Presidente del Eurogrupo Tampoco me voy a ir muy atrás en sus declaraciones Tan solo voy a citar algunas Como por ejemplo De hace 10 días también Cuando decía Que destacaba el éxito de España Por lograr una salida limpia del rescate Y situaba España poco menos que como ejemplo A seguir a la hora de afrontar la crisis Y que tiene que seguir Haciendo presión Con sensaciones de Más reformas para reducir el paro Esta es la calaña de personas Que vamos a tener en Bilbao Que dirían ellos también seguramente Si saben pronunciarlo mejor Sí Y sigo Sigo Va a estar también Oli Ren Este nos suena en el imaginario colectivo de todos De él le hemos oído hablar mucho Es el vicepresidente de la Comisión Europea Y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Y el Euro Él mismo también Decía hace unos pocos días Que es importante que se continúe con la segunda fase De la reforma laboral Y trate de reducir la dualidad en el mercado laboral Liberalice servicios Y así mejore el funcionamiento global Del mercado laboral en España Es decir Otra vuelta de tuerca A los intereses de los trabajadores y trabajadoras Otra de las personas Que va a venir a Bilbao A ellos Les van a acompañar Como no Diferentes Ejecutivos Y presidentes De entidades O macro Entidades del Estado Español Sea de Inditex De Telefónica De Iberdrola O del BBVA Y junto a ellos Va a estar también Joaquín Almunia Él encontrará un doble motivo De satisfacción A estar en Bilbao Podrá incluso ir a San Mamés Dado que goza De la suerte De ser socio Pero nos va a acompañar La misma persona Y estoy hablando Joaquín Almunia Que se muestra Extremadamente dócil Con Google Por ejemplo Y se muestra Bastante inflexible A la sazón De lo que dicen Los trabajadores de la Naval Por ejemplo Con las taxlists Y también A esta persona Le vamos a recibir En lor de multitudes Y por último Que no menos importante Nos van a acompañar José Manuel Soria La luz Del gobierno De Mariano Rajoy Y la persona Que sube el 18% En la tarifa eléctrica También Señor Barrio Ahora que usted cabecea A todos los ciudadanos Y ciudadanas Y como no podía ser De otra manera Don Mariano Mariano Rajoy El capo Del gobierno Del Estado español Esa misma persona De la que también hay Si podría hablar Largo atendido Y conocida es Mi animadversión Hacia el gobierno Del Partido Popular Pero que únicamente Me quedaré En lo indigno Que puede resultar Acompañar A una persona Que probablemente Ni depure responsabilidades Ni dimita Ni haga dimitir a nadie Por lo ocurrido En Ceuta Donde su policía Su guardia civil Decidió Que la mejor manera De tratar A las personas Porque el objetivo Son las personas Es Disparar A los flotadores Con los que intentaban Uir de una muerte segura Y colaborar Con esa muerte segura Como le decía Para nosotros La foto que se va a dar Es una foto de escarnio Y es una foto Que se parece Menos a ese tribunal De sabios O a ese foro De relanzamiento Que se pretende Y que en todo caso Y perdónenme La dureza De estas palabras Ahora se parece Se parece más A la foto Del tribunal De Nuremberg Y ojalá Con los años Sea ese Su destino Y creemos Que frente a eso Hay que reaccionar Porque no nos sirve Que se pueda utilizar A este gobierno A este país Para lo que el propio Gobierno del Partido Español Señalaba Que había que Defender Este foro Como un ejemplo De colaboración institucional Y de participación Común De las instituciones Frente al Frentismo catalán Yo no creo Que este gobierno Quiera ponerse frente Al gobierno catalán Lo digo sinceramente No lo creo Pero deben de saber Que participando De esta realidad Lo están haciendo Porque ese es el interés Final del gobierno Del Estado Español Y por eso Hablaba del continente Por eso han decidido Hacerlo aquí Quizás Como un nuevo pago A las provincias traidoras Se les va a poner Una alfombra roja A quienes pisotean Nuestros derechos Y se dice Que todo vale Para posicionar a Bilbao Supongo que convendrán Conmigo en que No todo vale Para posicionar a Bilbao Que seguramente Traer a Eurovegas No es la mejor manera De posicionar a Bilbao Que apoyar A quienes nos imponen Reformas laborales Y condiciones de déficit Que nos empobrecen No vale Para apoyar a Bilbao Y eso lo ha dicho Esta Cámara Por eso entendemos Que hay una falta De respeto y consideración Participando De esta realidad Y lo que le pedimos Al Endacari Es que nos señale Cuál es el objetivo Que pretende Este gobierno vasco Participando Y dando cobertura A una realidad Tan injusta Como a tutela Una Un saludo 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 Un saludo